hola qué tal amigos hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches bueno vamos a continuar con estos vídeos espero que estéis todo bien un saludo soy jose maría méndez alias ribu para los que ya me conocéis y bueno como estáis viendo en pantalla vamos a hacer un vídeo de las cosas que yo pensaba que estaba hecha pero ya vamos por 22 23 microcontroladoras y alguna cosa se me escapa y se me escaparon dos de ellas que una es la raspberry pipico y la otra late twin es 68 vamos a ver cómo alimentamos a estas dos placas en principio el de hoy vamos a ver cómo alimentar la raspberry pipico bueno como estáis viendo en pantalla tenemos un abanico bastante amplio de opciones de alimentación ya sabemos que el pipico trabaja sobre 5 voltios 3.3 en este caso es la protoboard que es este tipo ya sabéis que utilizo mucho este tipo de placas que son las mb 102 tengo esta tengo esta va a haber un modelo la localizada por mb 102 son muy versátiles porque permiten una entrada de jack de 7 a 12 voltios una entrada directa de usb tipo a de 5 voltios y lo podemos alimentar en una de las bandas 3 contra y la otra banda 5 o la 2 en 5 lado de 3 encontré nos permite acciones vale y ésta es exactamente igual aquí y aquí otro tipo de conector pero si es igual vale con los jumper podemos configurar estas placas suelen alimentarse perdón suelen permitir alimentaciones de hasta 800 miliamperios es decir no alimenta el micro a lo que vayamos a poner sensor y cosas de ese estilo sino que a través de los pines de la placa utilizamos esta hilera para alimentar directamente fijaros metemos corriente encendemos y ahí la tenemos vale no tenemos ni un diodo de ningún diodo en placa que nos diga que tiene power pero funciona tu garantiza no funciona si lo digo yo le crees y punto vamos lo que yo diga y bueno esta sería una acción vale bueno si pongo esta pongo esta es igual la diferencia es que esta lo utilizo cuando no tengo mucho espacio porque la placa es muy grande otra acción que tenemos por aquí pues son estas este tipo ya son un poquito más profesionales fijaros tiene su propio voltímetro necesitan alimentarse con un transformador que ahora voy a explicar el tema de los transformadores porque no no convierten digamos 220 en 5 voltios ni cosas de ese estilo pero nos permite regular el voltaje y programarlo es decir yo puedo programar 5 voltios y cada vez que se apague y se enciende tendrá 5 voltios bueno esta es su opción el tema de los transformadores fijaros un transformador que lo encontraréis bueno es en los routers de bsl en los routers de fibra de los que tenemos en casa seguro que tenéis por ahí alguna rumba que no sabéis qué hacer con él pues mira ya sabes para qué es importante que trabajen entre 9 y 12 voltios vale no no más y en corriente continua porque lo hace en corriente alterna es una cosa muy rara pero en alguno que otra cosa si lo he encontrado a lo largo de tantos años que llevo trabajando en esto pues me encontré alguno que transmitía transmitía no José le transmitía esto no transmite coño transformaba 12 voltios en corriente alterna vale bueno pues esto sería una acción de acuerdo esto en concreto 2 amperios otro tipo pues este el de toda la vida el cargado de 5 voltios de toda la vida claro con su conecto usb pues lo adaptaría más al usuario que tenemos pero ya no iría aquí iría directamente aquí vale entonces alimentaremos la placa inconveniente que luego si queremos sacar voltaje lo tenemos que hacer a través de la placa con lo que ya sabéis que tenemos limitaciones en cuanto a amperios y cosas de ese estilo que pueden hacer que tenga una mala costumbre estas placas que es que empiezan a echar humillo cuando gastamos de la cuenta si tenemos una mala costumbre oye es que mira que lo he intentado convencerla pero es que no me hace ni puñetero caso que la vamos a ver pues se parece a mi mujer tampoco me hace caso bien otra cosilla mira este tipo de cositas también esto es de mentira José pues no yo cuando lo vi pensaba que era de mentira sí hay que ser sincero esto o las tormentas que tengo por aquí esto es un transformador de 220 voltios de corriente alterna en 5 voltios de corriente continua no eso ya son demasiado eso tiene que ser un reacto que está por aquí cerca 5 voltios 500 mil amperios este es 650 mil amperios el de 500 mil amperios más chiquitito bueno pues mira fijaros vamos a ponerlo al lado de la placa y mirar el tamaño que tiene es una miniatura bueno pues con esto teníamos 220 5 voltios para trabajar este es ya un poquito más grande vale en vez de aguantar 500 mil amperios está capaz de aguantar un amperio y lo hay más grande todavía bueno ya recurrimos al tema de las baterías como estas son baterías de litio polímero de litio, litio-hong, nium y bueno esta en concreto son de 3,7 voltios el tamaño solamente varía el amperaje es decir no varía son de 3,7 voltios solo que este permite por ejemplo 1200 mil amperios un amperio y pico y esta aguanta pues 400 mil amperios y que hacemos José? pues bueno muy fácil ponemos dos en serie el negativo de una positivo la otra el positivo de un lado negativo de otro y tenemos la suma de los dos 3,7, 3,7, 7,14 bueno pues ya podemos alimentar aquí o bien en alguna microcontroladora a través del VIN importante este este nuestro amigo de Raspberry pico tiene un pin que se llama V6 bueno alguno me comentasteis al principio que os pasó que se puso hecha humo cuando pusisteis el voltaje es que veréis el V6 permite un voltaje entre si mal no recuerdo ya os digo tengo tantas controladoras en la cabeza que ya a veces me lío pero si me lo recuerdo permitían de 1,8 voltios a 5,5 voltios si si el tiene un campeón el si le metes 1,8 funciona ¿porque José? porque tiene un strip un elevador eso lo veremos más adelante que es un poquito complicado y lo veremos más adelante en un vídeo específico que voy a crear para el tema de los elevadores vale pero perdón acordaros de que como máximo 5,5 voltios es importante y el pin de 5 voltios pues 5 voltios y bueno que yo utilizo mucho más es esta ¿porque José? porque es muy versátil muy independiente una pila de 2 voltios la compraba en cualquier supermercado en cualquier lado oye mira la pinchas anda y a correr ¿vale? nos permite llevarlo a cualquier lado es muy 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 cómodo yo lo utilizo bastante y tengo la misma pero en modo batería por ejemplo esta tiene 5500 mAh 5,5 voltios esto tiene para darle tela ¿vale? y tiene la ventaja de que es recargable es una batería de litio esta recargable tiene su cargador y la puedo poner a cargar me la puedo llevar me traigo otra cargada y la cambio con lo que tiene sus ventajillas ¿vale? y la independencia de poder llevarte esto a mitad del campo por ejemplo bueno pues como habéis visto tenemos un montón de opciones tenemos muchas más que iremos viendo más complicadas más avanzadas que permiten más cosas ¿vale? saca de 3,3 saca 5 voltios, saca 9, saca de 12 ya lo veremos ¿vale? y todo lo contrario de 12 bajar a 5 bajar a 3,3 que son los step down pero bueno eso lo veremos en otro vídeo que ya me enrollo mucho y no me gusta enrollarme amigates si tenéis cualquier problema cualquier duda no le da la gana funcionar mira goza que esto no funciona tío pues me mandáis un mensaje a algún vídeo al vídeo no a la descripción del vídeo o oye mira tenéis el whatsapp el facebook el messenger tenéis un montón de formas de poner en contacto conmigo y ya sabéis que oye tarda un poquito porque tengo muchas consultas todos los días pero siempre os contesto ¿vale? que oye que un saludo a todos nos vemos la próxima y espero que os haya gustado el vídeo por cierto suscribiros amigate ya vamos más de 1450 amigos 1450 amigos ya suscritos no hace falta que os suscribáis yo todo lo que os pongo os lo pongo directamente sin necesidad de que os suscribáis ¿vale? no es una cosa un requerimiento ¿de acuerdo? pero oye mira si os suscribís pues mira me viene muy bien porque ya sé más o menos por donde van los gustos por donde van los intereses las necesidades y al mismo tiempo oye ayudáis a que el canal crezca ¿vale? bueno un saludo a todos y nos vemos la próxima y